Aquí seguimos, semana 3.0, vinimos rapidito, rapidito, porque hay un montón. Y estoy con Silvana Alonso, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Hablemos de multa, por favor. Sí, esto es un tema que preocupa a mucha gente porque el deber de información se incumple y mucho, porque en los supermercados y en tiendas de vestir, en algunos otros comercios, ya el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires descubrió que hay una falta de exhibición de precios. Entonces, lo que hace el gobierno de la ciudad es enviar a sus inspectores a verificar que se estén mostrando todos los precios de los productos y fueron a 850 comercios, de los cuales se celebraron 470 actas por infracciones. Exactamente, más de la mitad. El ranking, que son muchos los motivos por los cuales se celebraron las actas, pero el mayor motivo fue la falta de información de la exhibición de precios. Esto lo debería saber todo el comerciante, ya lo tiene que saber. Ya lo saben, obviamente. Cada cartelito, esto es para que... Y que el cartelito corresponda con el producto, que no genere una... Hay una gaseosa, la gaseosa ahí. Hay una, no sé, el dentífico, que justo vamos a hablar de eso también, el dentífico el precio. No es que pueda estar así al... No, y que sea ese producto, porque muchas veces uno va a la gonda, ve el precio de la gaseosa, lo retira, y cuando va a la... O de otra, o era de, no sé, compras la del litro y medio, y era el precio de la de tres, ¿viste? Claro. O sea, siempre hay algún tipo de diferencias en los precios. ¿Eso puede ser también que sea un error por descuido, o vos decís que siempre propósito? Yo tengo siempre la... Siempre propósito. Sí, porque la duda está a favor del consumidor, no a favor del comerciante. El comerciante es el que está todo el día en el local, con lo cual es el que tiene que... Tiene que saber. Tiene la obligación, no solo tiene que saber, sino la obligación de mantener informado a los consumidores y de manera correcta. Y otro tema importante es que la falta de exhibición de precios fue primero en el ranking. Y hay algo que a mí me parece peor, que la segunda infracción que se comete mucho es los productos vencidos. Encontraron alrededor de 2.500 productos vencidos, entonces, en 800 y pico de locales que verificaron, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Hay que fijarse, viejo. Porque uno siempre tiende a pensar que el otro no va a poner un producto vencido a la venta. Bueno, esto ocurre y con 2.500 productos es mucho. Es un montón. Porque el porcentaje de locales a los que concurrieron es poco en relación a los 2.500 productos. La proyección es un montón. Son muchos, muchos productos. Con lo cual hay que tener en cuenta esto. Y hablando de algo que ahora se viene hablando mucho, que es el tema del descongelamiento de precios, esto va a afectar y mucho el tema de la exhibición de los precios que recién estamos hablando. Porque a mi entender, esto se va a complicar más la situación. ¿Por qué? Porque como ahora se liberaron 10.000 productos y solo 500 productos quedaron con el congelamiento de precios, entonces va a haber aumentos progresivos. Ajá, hay que estar atento a la exhibición de los precios porque van a ir cambiando permanentemente. Exactamente. Entiendo que si ya estaban incumpliendo el deber de exhibición de precios, no me quieren imaginar ahora. Porque ahora era fácil, digamos. Ahora era fácil porque estaba parado hace varios días. Se iban detectando algunos aumentos. Ahora, ojo, porque si antes no exhibían los precios, ahora no me quiero imaginar lo que va a ser en estos aumentos que vamos a ir viendo en la gran mayoría de los productos. Estamos hablando de más del 95, 96% de productos. Que sí se pueden tocar. Sí se pueden tocar. Entonces, ojo. Antes de pasar al descongelamiento en sí, contame esto de una multa a una marca de dentífricos que dijo ser la número uno y por eso es multada. ¿Es así básicamente? Exactamente. Es así. Es una marca de dentífrico que el gobierno de la ciudad le aplicó una multa de 100.000 pesos porque en su spot publicitario decía la marca número uno recomendada por odontólogos. ¿Es mentira? ¿Por qué es mentira o por qué? No se sabe porque hay un incumplimiento al deber de información porque los consumidores no saben en base a qué la número uno recomendada. ¿Qué le preguntaron a todos los odontólogos del país? Y por lo menos se tienen que poner debajo, te tienen que poner a cuántos odontólogos se consultaron o qué estadísticas se tomaron o algo, algún estudio. Multa. 100.000 pesos de multa para esta reconocida marca de dentífricos. ¿Por qué? ¿Qué hace este tipo de spot publicitarios? A uno lo llevan a... Esa información te lleva a comprar... Compremos esta que la recomienda el odontólogo. ...un producto que se supone que todos los odontólogos en el ranking, los odontólogos prefieren esta marca. Entonces uno tiende a creerle al spot publicitario y no debería ser de otra manera. Uno tiene que creerle a ese spot publicitario, entonces tiene que haber el proveedor de eso, tiene que ser sincero con nosotros y no llevarnos a comprar algo manejando información que nosotros no. Perfecto. Y ahora sí, descongelamiento de precios, dame un pantallazo de qué es lo que se viene. El congelamiento que lo veníamos hablando la semana pasada va a ser para 500 productos que quedaron en la lista. Esa lista fue complicada de realizarla porque tenían que los supermercadistas también asegurarse que los proveedores les iban a seguir entregando y no iba a haber un desabastecimiento en relación a estos 500 productos. Son 500 productos que no hay una fecha de vencimiento hasta cuándo van a estar congelados. Muchos hablan de octubre por el tema de las elecciones, no se sabe específicamente, pero sí se lanzó esta canasta de 500 productos variados y recordemos que la gran mayoría de los productos que encontramos en los supermercados no va a estar con congelamiento de precios, así que hay que tener mucho cuidado con el precio de los productos. Hay que empezar a controlar y fijarse bien a ver cuánto sale. Camine, señora. Más que camine hay que estar mirando y estar muy cuidadosos porque vamos a empezar a encontrar algunas diferencias de precios, entonces eso de ir con el carrito solo mirando nuestra lista de la cual ya hemos hablado, nuestra lista de productos, también hay que mirar muy bien los precios y ser muy cuidadosos. Gracias Silvana. Gracias a todos. Nos vamos con Nuria ahora, ya, inmediatamente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!